Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 28 de septiembre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y trigo para ti el emocional para esta mañana que lleva por título. Les dará también la manera de salir de ella. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Armenia es un país ubicado entre Asia y Europa, que hace frontera con Turquía, Azerbaiyán e Irán. En Turquía, el 99% de los habitantes profesan la religión musulmana. En Irán, también el 99% son musulmanes. En Azerbaiyán, el 95% es musulmán. Ahora bien, en Armenia, el 91% de los habitantes se considera cristiano. Armenia fue una colonia persa, luego formó parte del Imperio Otomano y también fue conquistada por la Unión Soviética. Todos fueron poderes adversos al cristianismo. Sin embargo, los armenios no dejaron de ser cristianos. ¿Cómo se explica eso? Quizá el secreto radique en una declaración del historiador Sosómenos, que, a mediados del siglo V, tenía entendido que los armenios fueron los primeros en declararse una nación cristiana. De acuerdo con el historiador Eusebio de Cesarea, Armenia se convirtió al cristianismo en el año 311 y esa decisión fue suficiente para que el emperador Maximiano lo declarara a la guerra. Uno de los hechos más icónicos del pueblo armenio llegó cuando, en el siglo V, el patriarca Zayad le pidió a Mesroth que tradujera la Biblia al armenio. Hasta ese momento, el armenio no era una lengua escrita, sino una expresión oral. Así que Mesroth, un cristiano, tuvo que crear el armenio escrito y la Biblia fue un elemento clave para el desarrollo de un espíritu nacional. Cuando, en el año 450, los persas asumieron el control de Armenia, los líderes cristianos de Armenia enviaron un mensaje diciendo De esta fe nadie nos podrá apartar, haz lo que quieras. ¿Y qué en cuanto a nosotros? ¿Podemos nosotros decir, de esta fe nadie nos podrá apartar? Los armenios constituyen un ejemplo de lo dicho por Pablo. Pero, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea sumamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que no puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Primera de Corintios 10.13 No hay razón para claudicar, rendirnos, negar la fe por causa de las pruebas. Junto con cada situación dolorosa, Dios promete que habrá una puerta para que salgamos airosos. Tu prueba será el medio que Dios utilizará para que nada ni nadie te pueda apartar de tu fe en Él. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.